Estamos hablando de paz. Vamos a hacer un pase a Sabaneta de Varinas, donde todo empezó. Sabaneta, 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 cuna nuestro amado comandante Hugo Chávez. Allá se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Coromoto Chávez Frías, y vamos a inaugurar una cancha de paz, muchachos. Prepárense para el regreso de la cancha de paz. Vamos con Corazón Urbano, pues, vamos a escucharlo, a cantar, a bailar y a vivir. Adelante, Adán Coromoto Chávez Frías. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Un gran abrazo bolivariano, chavista, antiimperialista, desde acá, desde la tierra de Chávez, municipio Alberto Arbelo, Torrealba, como usted lo acaba de anunciar, presidente. En su capital, Sabaneta. Estamos en esta maravillosa cancha de paz. Cancha de paz. Una gran algarabía. Aquí el pueblo se volcó a acompañarnos en esta inauguración, en esta conmemoración, presidente. Estamos de acuerdo con usted. Estamos conmemorando el inicio de la nueva etapa de la revolución bolivariana. Este nuevo desencadenante histórico, como usted lo estaba anunciando. Desde aquí lo acompañamos plenamente a llegar lo más pronto posible al punto de no retorno de la revolución bolivariana. Así estamos, presidente. Esta cancha de paz. Allí vemos a los muchachos que están haciendo sus demostraciones de lucha olímpica. Sabaneta se ha transformado en una potencia en la lucha olímpica. Igual las muchachas del equipo femenino de voleibol. Aquí, en esta cancha, está en la parte inferior, el gimnasio. Ahí vemos, están los pases para la bicicleta, la bicicleta fija. También, como se sabe, tenemos espacios para el ping-pong, para el karate, los deportes de combate, para el ajedrez, un sitio específico para atención en salud, la gimnasia en general, cuerpo sano y mente sana, presidente. Y sobre todo, en esa lucha por la paz, la prevención del delito. Esta cancha, todo este pueblo de Alberto Arbelo estuvo de acuerdo y es el nombre que tiene, presidente. Se le ha colocado el nombre del camarada eterno también, Aníbal José Chávez Frías, que está y estará siempre con nosotros. Maravillosa cancha de la paz aquí en Sabaneta. En noviembre pasado, presidente, en noviembre pasado inauguramos una igual a esta que la denominamos Generalísimo Francisco de Miranda en el municipio capital, allá en la parroquia Ramón Ignacio Méndez. De esa parroquia precisamente venimos llegando acá a Sabaneta, presidente, porque hicimos y allá se quedó el pueblo también de esta parroquia del municipio Barinas en una jornada de trabajo voluntario. Los estuvimos acompañando desde horas de la mañana, hicimos allí esa jornada para rescatar un mercal que fue atacado, asaltado por las hordas terroristas de la oposición barinesa. Pero el pueblo está allí, repito, feliz, organizado, consciente en el trabajo voluntario, en la jornada del carnet de la patria en varios sitios de Barinas se está realizando hoy, presidente. Aprovechando para darle rápidamente un reporte de lo que este pueblo está haciendo de manera disciplinada, organizada, consciente para seguirlo acompañando en esta lucha. Aquí están conmigo, presidente, el viceministro de Política Interior, Antónico Ello y el comisionado nacional de la gran misión a toda vida Venezuela, el comandante Betancur, además, por supuesto, de la gobernadora del estado, de la alcaldesa de acá del municipio, Alberto Ardelo Torrealba. Gran alegría, comandante, y gran disposición para la lucha, para seguir venciendo. Si quiere hacer alguna pregunta, oír algún testimonio, presidente, adelante. Oír algún testimonio, presidente, adelante. Bueno, es muy importante que estos centros de paz se articulen a los niños, a las niñas, que allí funcione el movimiento de teatro César Regifo. Está pegando el frío en la garganta. Está haciendo frío, se puso frío otra vez en la tarde aquí. Es muy importante también que se articulen a corazón llanero. Está en el mero centro del llano occidental venezolano, a Sabaneta de Varina, a corazón salsero también, porque allá se baila salsa también, a corazón urbano, a la orquesta sinfónica infantil juvenil Simón Bolívar, todas las iniciativas culturales. La cultura, el arte, la música, debe ser la forma de expresión nuestra para alegrar la vida, pero también para transmitir nuestra espiritualidad, nuestra identidad. Es muy importante que ese centro de paz tenga muy presente el carácter de Aníbal Chávez, que era un hombre precisamente de la calle, de la alegría, de la música, del arte, de los sueños. Sabaneta de Varina, adelante, Adán, adelante, para escuchar los testimonios del pueblo que nos acompaña desde allá. Sí, presidente, efectivamente, ya esta es una cancha, un centro para lo que usted está diciendo, un centro para la cultura, para el deporte, para seguir fortaleciendo la organización popular. Vamos a oír a la compañera gobernadora, presidente. Saludos revolucionarios de hermanos de paz de este pueblo de Varina y especialmente, presidente, pueblo de Venezuela, de esta tierra que tiene el honor de ser la que vio nacer a nuestro comandante y líder eterno al comandante Chávez. Desde acá, todo nuestro apoyo para mantener la paz, para preservar la paz, nosotros, nosotras, pueblo de Varinas, vamos a enviar toda la energía a través del aplauso de un maduro resiste que el pueblo está contigo, presidente. Nosotros no nos vamos a dejar robar los sueños de paz. Aquí estamos, hombres y mujeres, juventud, rodilla en tierra con usted, presidente. lo que hemos alcanzado en revolución es por el pueblo y para el pueblo. Y desde acá también seguimos. Este municipio Alberto Orbelo Torrealba ha permanecido en paz y así va a continuar. no hacía algunos focos en Varinas, capital, de esos azotes terroristas. Y vamos a seguir de la mano del pueblo. VCH, CLP, equipos políticos, estadal, municipal, parroquial, unidos en un solo bloque junto al poder popular para terminar de derrotar a esa derecha apátrida que ha desatado su horda. No tienen otra denominación. Nosotros como Cultivamos la Paz seguimos. Hermosa iniciativa gracias a usted, presidente, camarada de las diferentes instancias nacionales que hacen posible que sueños, que milagros de Chávez se sigan cumpliendo en toda la tierra venezolana. Porque aquí está el espíritu de Hugo Chávez. Aquí está el milagro de la revolución bolivariana. Y nosotros decimos desde acá con ese orgullo teniendo aquí a mi lado al hermano mayor, al ideólogo de la revolución, decimos con Aníbal Chávez, con el hermano infinito que seguiremos trabajando por los hijos, por las hijas. Que viva la paz, presidente, nuestro apoyo, nuestro apoyo irrestricto para usted, para la patria, para la soberanía. Así es, presidente, pueblo de Alberto Arbelo, pueblo de Venezuela, aquí estamos, corazón llanero, corazón chavista, que es decir, corazón madurista. Hasta pronto, presidente, un gran abrazo. y vamos hacia el punto de no retorno de la revolución bolivariana. Vamos a seguir acompañándolo siempre. Vamos a darle la palabra al viceministro, entonces. Tenemos tiempo, afortunadamente. Viceministro. Gracias, estimado profesor, de verdad que nosotros estamos muy contentos de estar en la tierra de nuestro comandante Chávez, de nuestro líder. Contento de inaugurar este espacio para la paz, para la vida, en el marco de la gran misión justicia socialista, en el marco del movimiento por la paz y la vida, profesor, gobernador, alcaldesa, que nos ha estado acompañando en toda la mañana. Es importante destacar y complementar con lo que usted ha dicho, que además de la cancha de uso múltiple, como usted lo mencionó, para jugar fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenemos otro espacio del gimnasio, tenemos un espacio para el tenis de mesa, tenemos salones de uso múltiple, que se pueden hacer reuniones de los clubs, de las VCH, de nuestras organizaciones comunitarias, de nuestros movimientos deportivos. Este hermoso espacio que como le decía la alcaldesa y la gobernadora, que también sirve para hacer asambleas comunitarias, asambleas de ciudadanos, asambleas con nuestros jefes de calle, asambleas con nuestros jefes de VCH. Además, este es un espacio que también tiene un módulo asistencial médico para atender a nuestra comunidad, también un espacio para la Guardia Nacional de nuestro pueblo, para la Guardia del pueblo. Es decir, todo esto se convierte en un espacio integral para la paz, para la vida. Y nuestro presidente, Nicolás, que está haciendo una tarea titánica por prevenir que sucedan hechos mayores que lamentar en nuestro país, la prevención es una bandera, la paz es la bandera de la revolución bolivariana, de la revolución chavista, de nuestro movimiento político. político. Por eso, como lo ha dicho nuestro ministro, mayor general Néstor Reverol, que nos ha pedido convertir todos estos espacios, hacer el punto y círculo para la paz y para la vida, asumiendo la prevención como nuestra bandera principal. Adelante, presidente, y siga contando con el pueblo de Barina, con la juventud venezolana y con el pueblo revolucionario. Y con el pueblo venezolana y con el pueblo revolucionario. Y con el pueblo venezolana y con el pueblo revolucionario. Y que viva Sabaneta. Me estoy comiendo un caramelito de jengibre que hacen por aquí por, bajando por papelón. jengibre es muy bueno para la garganta. Saludo al padre Numa Molina que ha venido a traernos siempre sus bendiciones y sus orientaciones. Bueno, Sabaneta, Sabaneta. Nosotros somos los constructores de la paz, los vencedores de los violentos. Y los triunfadores de la verdad. Esos somos nosotros. Triunfadores de la verdad. Vencedores de los violentos y constructores de la paz. La justicia tiene que actuar y llegar hasta donde están los violentos. de los violentos.